Me de llevar esa piedra no le hace que sea casada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos aunque sea una temporada Ella me dice llorando compadecerte de mí Mi vida se está acabando y la quiero para ti No me andes martinizando y tengas dudas de mí Vete bien la consentida nos vamos ahorita mismo No tengas miedo de nada ni tampoco a tu marido Porque ese chavo no cuenta aquí me tienes contigo